muy buenas señores como estamos hoy os traigo un nuevo vídeo y esta vez en el campo de los monstres y para esta ocasión voy a usar la socom mk23 de maruy y el contacto 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 fue justo empezar a nosotros tranquilos y enemigos ya se nos había adelantado no y aún sigo sin creerme que no me haya dado ninguna en vista de la situación que eran dos contra uno y yo solo con la pistola prefiero cambiar de lado lo más rápido posible y con la suerte de encontrarme a estos dos enemigos por la espalda esta muerta hay dos en la otra casa en la otra casa de ahí quedarse bien con este jugador de negro porque a la mitad de la partida le cambiamos de lado no éramos muchos un 6 contra 7 pero esto no impidió de que no los pasáramos en grande cuando veo esta escena digo bien te tenía que haber movido antes vale buena hacía un montón de tiempo que quería este tipo de partida sinceramente me he movido bastante solo a mi aire haciendo mi jugadita pero siempre contribuyendo al juego del equipo y las misiones las normas de la partida tanto como del campo minan permitido a mí jugar haciendo momento sombra todo el rato. Ya casi he completado dar la vuelta al campo y aquí encuentro a un enemigo que está apostado en la ventana de una lacaseta por este bosque, al que tengo a tiro pero decido no disparar ya que me doy cuenta de que hay más de uno. Después de un buen rato esperando al fin encuentro la oportunidad que esperaba, ya que tengo a mis compañeros entrando por el otro lado. He aprovechado que ha caído un jugador para poder yo eliminar a este y así tener vía libre para poder entrar en la casa. Ojo que queda uno más. Muerto. ¡Limpia la casa! ¡Va! ¡Adentro! Y antes de abandonar la casa recojo el segundo papel que llevaba el código y tengo que salir pitando ya que el repano enemigo estaba cerca. ¡Viva! 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 ¡ Hay uno ahí dentro Tengo dos códigos Está dentro Sí, 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 se ha movió Ahí está dentro, ¿eh? ¿Tú? Tengo dos códigos Pues vamos a... Espera, sí A ver, toma este El otro, espera, es que hay otro Ah, pues, pues tenemos todo entonces Si no lo he perdido Aquí está Diles Ah, no lleva radio Tanque Dile que presionen fuerte Una vez ya obtenidos los códigos Ahora nos disponemos a encontrar el maletín Que está defendido en el centro del mapa Y siendo seis Nos dividimos tres para un lado Aunque al final acabo siendo Tres Dos Uno Yo yendo un poquito más A mi rollo Y para cuando llegue yo Tanque y Lobo Ya se habían cargado a unos cuantos ¡Guaito! ¡Guaito! Tira mi pantalón Tira mi pantalón Y un primer momento Todos pensamos que éramos amigos Maletín, maletín Ahora toca ataca a ellos, ¿no? Hemos cogido maletín Emboscada, pues No se apresará mucho Pero antes de yo en rehenación Tanque me lo estaba quitando a todos Y ahora que todo está súper pendiente Buscando dónde está escondido tanque Entro yo No se apresará mucho Vale Está agachado Está cáncer de fusil Pasaron como 10-15 minutos Hasta que el enemigo no se dio cuenta Que el maletín ya no estaba en su poder Y de hecho Cada vez que salían de repán Se iban a defender la casita del medio Y como somos unos ansias Seguíamos atacando la casita del medio Para seguir con este juego ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Uy! ¡Muerto! Me chute, me chute ¡Fuelto a respawn! ¡Fuelto a respawn! ¡Fuelto! Entrando, ahí está Bill Ahí está Bill ¡Fuelto a respawn! Este es el ser humano ¡Muy bien, la niña! ¡Me di! ¡Me sé que era una ceta! ¡Me muere, la niña! Casualdad de la vida Yo salí aonde Rırpán y me encuentro a este A punto de entrar Atrás, atrás, dentro de la casa Y por desgracia Llego yo todo decidido Y lo único que he hecho ha sido Fuego, amigo y mi defensa es que le cambiaron la mitad de partida y nuestro bando ahora ya por fin el enemigo se dio cuenta de que el maletín lo teníamos nosotros así que empezaron a atacar nuestra posición y como no me posiciono dentro del bosque donde me siento más cómodo y esperar que se muevan ellos una de las ventajas que tiene esta pistola es el bajo sonido que hace al disparar como podéis ver tres enemigos que han caído en este mismo punto ya que le dificulta bastante detectar mi posición aquí me tenéis esconderme de dos enemigos muertos que van hacia respawn así ellos no podrán detectar mi jugada pero por lo visto habían adelantado su respawn tu respawn no está más lejos pues en la confusión yo sigo con mi jugada y la distancia no hay diez metros y con esto agradecer a los esos monstruos por haberme acogido el día de esta partida me lo he pasado en grande hasta otra y 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